Los fanáticos de Sister Wife discuten si Mary o Robin Brown, según los informes, juegan una víctima más grande en el matrimonio plural. Aunque Sister Wife de TLC se encuentra actualmente en pausa, eso no ha impedido que los fanáticos continúen debatiendo los méritos del clan polígamo Brown. Dos de las esposas de Cody Brown se han ganado una gran reputación entre los espectadores de la serie. Los fanáticos creen que las estrellas de Sister Wife, Mary y Robin, juegan a ser víctimas frente a la cámara para promover sus agendas con respecto a su lugar en el clan. Los espectadores debatieron que mujer busca el favor de los fanáticos con más frecuencia, y si han obtenido el apoyo que parecen necesitar. El ideal de familia polígama de Cody Brown se ha disuelto. A lo largo de la temporada 16 del programa, los lazos que mantuvieron unido al clan Brown durante muchos años continuaron deshaciéndose. Las cuatro esposas de Cody Brown incluían a Mary y Robin y Janelle y Christine. Christine expresó su descontento por la forma en que la dinámica familiar había cambiado durante la pandemia del coronavirus, COVID-19. Exponiendo grietas ya existentes en sus relaciones entre ellos. Parecía haber dos campos, Christine y Janelle, Cody, Mary y Robin. Christine y Janelle siguieron las estrictas restricciones de Cody sobre su familia dentro de lo razonable. Mary vivía sola, por lo que rara vez tuvo contacto con otras personas durante ese tiempo. Robin y Cody vivían juntas y ella cumplía con sus estrictas reglas con respecto al distanciamiento social. Sin embargo, estas reglas permitieron que las relaciones ya fragmentadas de la familia se disolvieran aún más. Al final de la temporada, Christine se enfrentó a Cody. Se dio cuenta de que nunca volverían a disfrutar del tipo de intimidad que ella anhelaba, y que él no estaba dispuesto a dársela. Christine dejó a la familia y se mudó a Utah con su hija Truelly. ¿Los fanáticos de Sister Wife discutieron quién interpretó a la mayor víctima en el clan Brown, Mary o Robin? Los fanáticos de Sister Wife recurrieron a Reddit para discutir qué esposa creen que interpretó a la víctima más prominente dentro del clan Polígamo. Estos espectadores compartieron sus comentarios sobre las observaciones que hicieron durante la última temporada del programa. Mary probablemente interpreta a la víctima más a menudo, pero también es la víctima más a menudo. Incluso cuando ella es la perpetradora, Robin interpreta a la víctima, escribió un fanático. Creo que es Robin, pero tenía que pensarlo. Mary es una víctima profesional a tiempo completo, pero Robin ha basado su vida y su matrimonio en ser una víctima. Sus hijos y su madre la ven como una víctima. Es como un superpoder con ella, compartió un segundo espectador de Sister Wife's. Mary es una víctima de sus elecciones, y de ser la invitada de honor en su propia fiesta de lástima. Ella eligió este estilo de vida, pero no creo que se inscribiera en un matrimonio plural monógamo. El ex marido de Christine se alejó de ella en todas las formas significativas de un matrimonio, por lo que se convirtió en una situación insostenible para ella. No estoy de acuerdo con su fiesta de lástima en curso porque puede elegir una vida diferente y más satisfactoria para sí misma, dijo un tercer usuario de Reddit. Sin embargo, otro espectador tuvo una opinión diferente sobre la situación. Creo que es un empate entre Robin, Robin y Cody, determinó un cuarto espectador de Sister Wife's. A Mary le encanta interpretar a la víctima, pero ya no tiene una audiencia con la familia, por lo que trata de interpretar a la audiencia. Robin está constantemente, especialmente en la revelación, jugando a la víctima. Cody, su madre y sus hijos son su público, y Cody hace todo lo posible para que se sienta mejor. Cody suena como un niño llorón que no se ha salido con la suya en los últimos años. Según el hijo de Christine y Cody, Paedon Brown, la familia comenzó a filmar la temporada 17 de la serie TLC en enero de 2022. Esto incluye a Christine, quien se mudó a Utah en 2021. Lo más probable es que la temporada 17 se centre en las múltiples relaciones rotas de Cody con sus esposas e hijos. La familia ha guardado silencio sobre el estado actual de sus relaciones en las redes sociales. TLC aún no ha anunciado una fecha de lanzamiento para la nueva temporada. La familia ha guardado silencio sobre el estado actual en las redes sociales. La familia ha guardado silencio sobre el estado actual en las redes sociales. La familia ha guardado silencio sobre el estado actual en las redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.